¿Cuántas veces has comprobado el corcho de tu flauta o de tu flautín? Bien, pues solamente le desetamos nuestra cabeza de la flauta y el palo con el que la limpiamos. El corcho se encuentra en esta parte de arriba. De hecho, si desenroscamos esto de aquí, ahí podemos ver la parte superior. Aquí tengo otra cabeza, pero de un flautín. Y este es el corcho. Si os fijáis, aquí tiene una marca. Bueno, la marca se tiene que dar justo en el centro. Eso significa que nuestro corcho está bien posicionado. Si encontramos que la raya está más hacia un lado, como en este caso, lo recomendable es llevarlo a un taller. Ajustar el corcho de la flauta es algo realmente fácil que podamos incluso realizar nosotros. Pero yo siempre recomiendo llevarlo a un profesional para que no te pasen cosas como esto.